Una actuación de Pepín viene a ser un poco de todo. Hago todo siempre en clave de humor, un poquito de música, monólogo, magia, pero siempre en clave de humor. Mi madre quería que fuera médico, mi padre es deportista y dije ni para ti ni para mí, payaso. Y eso, eso soy, payaso. El pepinismo, que te lo has vivido del pepinismo que no sepas ya. Mi madre es fan del pepinismo. Hay mucha gente ahora por la calle que se están poniendo ortodoncias por mí. Van al Mercado Central a comprar pepinos y luego yo se los firmo, los pepinos. También los tallo, hago de todo. Bueno, desde pequeñín he tenido música en casa y comencé tocando instrumentos de cuerda, laudes, bandurras, guitarras. En mis espectáculos saco siempre el guitarro y el guitarrico, que son menos conocidos, que también son aragoneses. Y luego, bueno, pues gaitas, dulzainas y todos los artefactos con los que se pueda hacer música. Me gusta enseñarlos, explicarlos. Y aunque mis números siempre vayan en un tono, un poco de humor, pues me gusta hacer un pelín didáctico. Que la gente se lo pase bien, pero se vaya a casa aprendiendo alguna cosa, ¿no? Que a mí también me gusta ir a los pueblos y también aprendo mucho, ¿eh? Pero si yo puedo enseñar, pues también enseño. Yo es que a lo mejor toco muchos instrumentos, siempre digo que porque soy hijo y nieto único y me aburría bastante. Me dio por ahí, no lo sé, no... Cojo uno y lo toco y no tengo mucha dificultad, no sé. Hombre, no, si toco el piano lo puedo tocar, pero no soy pianista, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, pues echando muchas horas, no hay más. Es que te guste, tienes esa afición y ya está. Como la gente que le gusta el fútbol y luego son muy buenos futbolistas, yo no... Porque para eso no valgo, ¿no? No sé, es... Yo soy así, he salido así de raro y me ha dado por tocar instrumentos. Ahora estoy montando números nuevos, ya de cara al año que viene, con instrumentos todavía más raros. Y, bueno, pues en eso estamos, en eso estamos. Instrumentos de juguete también. Innovando, sí. Claro, siempre pensando cosas para intentar sorprender, ¿no? A veces se consigue, a veces no. Siempre estoy en mil proyectos. Hace poco hemos sacado, bueno, este año hemos sacado disco nuevo con Lurte, que está resultando bastante bien y, bueno, pues te doy una exclusiva. No, con Comando Cucaracha, que tenemos también dos discos en el mercado, pues estamos preparando el tercero. Entonces, pues bueno, poco a poco, ensayo tras ensayo. Estamos todos en mil berenjenales, todos los miembros del grupo, estamos en un grupo o en otro también, aparte del Comando. Entonces, pues tenemos poco tiempo para juntarnos, pero bueno, poco a poco lo conseguiremos. Y habrá disco Cucarachero. Bueno, pues parece que triunfa la Jota en todas sus vertientes y ahora hay Jota a todas horas, en todos los lados. A mí me parece, a lo mejor, un poco excesivo, pero bueno, a mí siempre me ha gustado la Jota, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor tanta. Igual habría que dosificarla un pelín solo, pero bueno, es mi opinión. Yo soy muy Jotero, ¿eh? El cachirulo lo llevo debajo, como se puede apreciar. Luego me lo pongo el cachirulo. Me queda fantástico. También tengo un tanga de cachirulo, pero ahora no lo voy a enseñar porque parece feo. ¡Gracias!